No tengo un nombre, suelo usar uno y a mucha gente le gustaría saberlo, algunos me llaman Shelby y como nombre está bien, me han llamado de todo, un ladrón, un violador, un criminal, prefiero pensar que soy un ladrón de guante blanco, y esta noche voy a conseguir algo muy valioso. Mi comprador me telefoné a mitad de la noche para preguntarme si sé algo de la mansión de Fou. Al parecer, el último de la dinastía de Fou ha muerto sin dejar herederos, con todos los objetos de valor sin dueño. Por supuesto, los abogados han conseguido cerrar la mansión a cal y canto, pero eso nunca me ha detenido antes. Y el sitio está como cabía esperar, despejado. Sí, esta podría ser una gran noche. ¡Feliz aniversario, manitos! Les mando a todos un tremendo abrazo. De verdad, muchas gracias por estos ocho años en el canal. Y sí, como lo están viendo, a sorpresa para todos ustedes y como regalo de este octavo aniversario, manitos, les traigo la serie de Five Days a Stranger. La verdad, les advierto, no es un juego largo, es un point and click, como ya había explicado en el Random Game. No llegamos a la meta la vez pasada que hicimos el Random Game, pero la mayoría de la gente sí lo apoyó. Entonces, la verdad, la verdad, sí parece ser algo que algunos esperan, la mayoría por lo menos. Entonces, para la gente que no tenga ni idea, para la gente que no sepa qué esperar, les recomiendo quédense, porque la historia está muy buena. Así que, maritos, vamos a comenzar. Día uno. Ok. Y por fin entramos a la mansión. Como ya sabemos, nadie está en esta mansión, está completamente deshabitada. Y el ladrón de guante blanco hace su entrada. Ok. Como les digo, esto es un point and click. Si yo hago click por cualquier parte, pues el monito va a ir caminando, ¿verdad? Nada más que, pues, como son... Ok. Vamos a ver qué es lo que hay por acá. Nada más que quiero... Ándale, eso. Ok. Estamos viendo una caja de seguridad. Una caja fuerte. Artmon 14. Puedo reventarla hasta durmiendo, dice. Ok. Y... ¿Lo puedes hacer ahora? Ah. Maldita sea. Vacío. Supongo que el abogado de la familia llegó aquí primero. Bueno. Pues, mala suerte. Ni... Ni siquiera, pues, como que... No es como que todo el tiempo... Me está preocupando este lugar. Eh... ¿Podemos llevarnos el cuadro? Es demasiado grande para llevarlo. Además, está sin firma, por lo que carece de valor. Ok. Bueno, tiene sentido, la verdad. Eh... ¿Y no hay nada más por aquí arriba? Porque siempre suelen esconder hacer cosas. Desde aquí veo que está vacío. Ok. En serio. Ahorita me está preocupando que escucho voces, eh. I hear voices in my head. Oye, los certificados los podemos llevar ahí para poder falsificarlos, venderlos, tal vez. No tiene valor para nadie, excepto para su dueño, que está muerto. Bueno. Eh... Pues no hay nada que hacer, entonces vámonos. Eh... No se abre. Debe de haberse... Eh... Haber sido cerrado de alguna forma. Bueno, usaré la puerta como todo el mundo. Eh... ¿Podrías romper la ventana? Bueno, ya sabrás tú. Vamos a usar la puerta, entonces como cualquier persona lo haría. ¿Qué? ¡Oh, no! ¡No! ¡Alejate de mí! ¡Fuera! ¡Oh! 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 ¿Qué le pasa? Ah, espera. ¿Tenías una máscara en serio? Siempre me olvido de llevar esta... Que llevo esta cosa. Pero ¿Quién demonios era ese tipo? La casa debe... Daba la impresión de estar vacía. Hmm... Interesante la música, eh. I like it, I like it Ok, vamos a revisar a ver si podemos interactuar con ese tipo Eh... ¿Para dónde se habrá metido? Yo opino que aquí Vamos a ver Cerrado Ok, ¿y por acá? Cerrado, no puedo haber cerrado No puedo haber cerrado todo Ah, ahí está, ok Bueno, aquí no hay nadie En el baño, tal vez O sea, en la bañera, perdón Nada aquí Qué desilusión Ok, ¿y podemos salir por la ventana de acá? Cerrado, me lleva a la cara No, tienes ganas de cagarte Cuando lo necesite te lo haré saber Ok ¿Y qué me dices del grifo? No soy como todos los ladrones de viviendas que dejan los grifos abiertos por pura maldad Ok, bueno, por lo menos este respeta los recibos del agua y de la luz Eh... Vamos a ver si... Espérate, quiero... Ahí está Sí, por cierto, yo sé que no expliqué esto, pero si pueden ver en la parte de acá abajo Hay unos cuantos simbolitos Que el de los piecitos es para caminar, obviamente El del ojo es para revisar, para ver, para que nos explique Trilby El de la mente es para usar Y el globito que se ve aquí abajo es para interactuar No recuerdo si eso lo expliqué en el random game, pero pues Así funcionan estas cosas ¿Y esta de acá se abre? Nope ¿Y si nos vamos abajo? Eso, para abajo ¿Ve la música? ¿Qué pedo? Y... Ok, aquí no hay nadie Pero por acá hay algo Eh, espérate, 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 espérate No, 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 ya se va a usar la puerta Ok, da igual Eh, vamos a regresar A ver ese cuadro, güey Eh... Quiero ver el cuadro, el retrato Es un retrato de un hombre barbudo vestido Vistiendo, perdón, un traje de explorador victoriano En una pequeña placa situada en la parte inferior se lee Sir Roderick the Foe Ok, Sir Roderick Ah, fuck Discúlpenme si de repente se ve el mouse tal cual Pero pues... Como... Ustedes están viendo, obviamente, pues en una pantalla Eh... Considerable Pero yo veo una ventanita, ¿eh? Y no puedo hacerla más grande Eh... ¿Podemos ver algo acá afuera? Ok Es una rama Ok Hagamos una lucha de palos Ok ¿Qué pedo? Eh, Joby Me voy a regresar Porque aquí tiene pinta de estar vacío Vamos a irnos por el otro lado A ver qué procede Tengo que decirlo Cuando yo conocí este juego Madre santa me enamoré de la historia O sea, la historia La música Es buenísimo Esto es buenísimo, la verdad Ok Es una sala que ya habíamos visto en el Random Game Eh... Un televisor, ¿ya? ¿Podemos usar el televisor? Sin comentarios hasta el momento Sí Y ahora otras noticias La sociedad sigue conmocionada por la repentina muerte de Sir Clarence Defoe Sir Clarence y su esposa Julia Fueron encontrados muertos el jueves pasado en la mansión Defoe Nuestro corresponsal Peter Diltrey nos informa Hace tan solo cuatro semanas que Sir Clarence Defoe se mudó con su nueva esposa Julia Swanson Defoe Ahora, después de esta terrible tragedia, el lugar está vacío, sin vida alguna Je Sir Clarence había probado ser descendiente de la dinastía Defoe desde hace casi un año Y desde entonces la mansión que estaba abandonada ha sido restaurada para acoger su matrimonio La policía ha declarado la tragedia como un asesinato-suicidio Aunque muchos conocidos han insistido que Sir Clarence era incapaz de realizar tal acto Mientras se decide el destino de la casa y la fortuna de la familia, la polémica continúa Desde la mansión Defoe, Peter Diltrey para BBC News Gracias Peter De nuevo nuestras noticias destacadas Ministro Y se murió Odio la televisión Creo que hoy en día también se odia la televisión Por lo menos Bueno, no es que se odie, sino que ya casi nadie la ve Oye Ups Yo era... Ya era hora de que aparecieras Ok, me cuesta mucho leer lo que dice este vato, ¿eh? ¿Cómo? Así es He estado atrapado en este... En esta casa durante varios... Varios días ¿Dónde está la salida? Lo siento, no entiendo Eres el dueño de... De este sitio, ¿verdad? Eh, no Ah Entonces... Eh... ¿Cómo has entrado? Eh... Por la ventana del segundo piso ¿Está todavía abierta? No, no... Totalmente cerrada Maldita sea Bueno, parece que la casa tiene un nuevo invitado Espero que... Eh... Ok No tenemos cinco sillas Me disculpo Eh... Tengo cosas que hacer Güey, es difícil leer a este man Espera un momento Sí ¿Quién eres tú? Ah... Ok Mi nombre es... Hearty Philip Hearty Llámame Phil Y tú eres Trilby Trilby Me temo que ahora estás prisionero Como yo y como todos los demás en la casa ¿Prisonero? No me preguntes por qué Pero una vez que entras en la casa Ya no te deja salir He mirado todas las puertas y ventanas Y ninguna de ellas está abierta La pared del jardín es in... In... Inescalable, perdón Y no se puede hacer un túnel por debajo ¿Pero por qué? ¿Quién nos retiene aquí? No sé, pero... Voy a sacudir... Ok Sea quien sea No va a estar a salvo De mis puños Una vez que salga de aquí Si hay algo que no me estés diciendo Ahora es un buen momento Para que... Que... Para contármelo Te aseguro que me... Has dejado perplejo Así que... ¿Cuántas personas más hay en este lugar? Solo otros tres En primer lugar Jim El más joven Es el que apareció justo después de mí Es un buen... Ok Si, es en español de España Segundo es Taylor Probablemente conozcas en la tele Y es corresponsal de BBC Ah mira Justo acabamos de ver el noticiero Ella vino aquí para hacer una especie de documental Creo Pero ahora está atrapada con nosotros Y por último está J Un tal... Un... Un muchacho flaco con bigote Que no nos... Eh... Dice quién es ni nada Todo lo que sé es que lleva aquí más tiempo que nadie Casi una semana entera Creo que ya lo... Creo que ya lo he conocido Oh... Qué... Alentador De todos modos ¿Por qué no lo buscas? ¿Por qué no lo buscas tú? Nos reuniremos todos en el salón Corre la voz Confío que disfrutes de tu estancia en la mansión de Faux, Trilby Sigo sin entender nada Solo tienes que encontrar a los otros Y decirles que se reúnan en el salón Ok Entonces podremos discutir las cosas Ya veo, ya veo Pues vamos a buscarlos a los demás ¿Cuánto tiempo llevamos grabando? 14 minutos Bueno, vamos bien, vamos bien Vamos a buscar a los demás a ver si... Pero espera, las puertas estaban cerradas Hmm... ¿Cómo le haremos entonces? Vamos a ver A ver, vamos entonces a subir A ver si podemos encontrar a alguien más Porque ya vimos que en la cocina Y en el salón pues no había nadie Luego aquí nos encontramos al... Al vato este Eh... ¿Esto se puede abrir? Cerrado Vamos a ver este de acá Oh Cerrado Eh... Aló Señorita Simone Disculpe señora ¿Qué? Ah, hola Philip mencionó que teníamos un nuevo invitado Eres Simone Taylor, ¿verdad? Sí, me debes haber visto en la televisión ¿Y tú eres? Trilby ¿Tienes otro nombre? No Oye, espera un segundo ¿Eres Trilby el ladrón de viviendas? Oh, wow Una vez presenté un especial de delincuentes Vaya hombre Desearía tener una cámara ahora mismo ¿Qué pedo con esta porra? Podría ser un exitazo No me considera... No me concederías una entrevista, ¿verdad? Madame Ni aunque estuviera retrasado mental lo haría ¿No crees que nuestro... Eh... Aparente apresionamiento es un asunto más urgente? Bueno, admito que lo pensé en el primer día que estuve aquí Pero llevo aquí cuatro días Y realmente creo que estoy aprendiendo mucho de este lugar Si tan solo pudiera tener esas malditas puertas abiertas Si tan solo Phil quiere que nos reunamos a todos en el salón Sí, así es como suele hacerlo cuando aparece alguien nuevo Te veré más tarde, Trilby Ok Me pregunto si ya lo habrá dejado abierta la puerta Vamos a checarlo una vez que se vaya a Simone Una mujer extraña Y después de habernos esperado todo ese rato Ahora sí podemos ¿En serio? ¿Quién está caminando? Digo, puede ser Simone que acaba de bajar Vamos a ver si está abierta Está cerrado Bien ¿Y cómo se supone que encuentre a los demás si están cerrados? A ver, ¿aquí alguien se habrá metido? No creo No, no hay nadie Entonces, pues como están cerrados Están cerrados Entonces, ¿habrá alguien en el baño? Digo, no es mi primera opción Pero vamos a ver si hay alguien En el baño, no en la pared No, no hay nadie Pero sigo escuchando pasos Ok, estoy loco Estoy enloqueciendo Vamos a bajar entonces A ver si nos encontramos a alguien Que no creo Porque digo I hear voices in my head Ok, vamos a ver si Espérate, ahora que recuerdo Teníamos que ir por acá Porque ya empieza a aparecer gente, ¿no? Vamos a ver el árbol Oye Oye Hola árbol ¿Hay alguien en el árbol? Hola, bestia Ah, hola Tú debes ser el nuevo ¿Has venido para liberarnos? No, al parecer también soy un prisionero Supongo que tú debes ser Jim ¿Jim Carey? ¿Qué estabas haciendo en el árbol? Pensé que podría saltar la pared Pero el árbol está demasiado lejos No se ve tan lejos, pero bueno Y también está esa barrera del otro lado Sí, entiendo Phil quiere que nos reunamos todos en el salón Bien, ok Vamos entonces Ok Pues como AJ está encerrado Y no quiere que le eche una mano O estará por acá Vamos a revisar Oye, linda piscina, eh Aprovechando que todavía hace calor por acá No me vendría mal, eh Vamos a ver qué hay por acá A ver si encontramos a AJ Ok ¿Qué pasó aquí? ¿Caía un meteorito? ¿Qué pedro? Ah, bueno Vamos a ver el césped Pero no los hoyos ¿Alguien ha hecho algo con el césped? ¿Cavar una salida? No, parece más bien Como si estuvieran buscando algo Bueno Pues como no hay nada Vámonos entonces de regreso ¿Te parece, Trilby? Ok Hay una puerta que funciona perfectamente Pues úsala Úsala, Trilby Ok Vamos entonces a reunirnos en el salón Y... Falta alguien más Perdón por ese corte Eh... ¿Funcionará el teléfono ahora que lo pienso? Nunca lo he revisado No hay línea No es por... No es que no me lo esperaba Ok, bueno Tiene sentido Y la puerta Me imagino que se abre Ni cierra ni... Ni cadena ni cerrojo No tiene siquiera un ojo de cerradura ¿Por qué no se abre esta maldita cosa? Esto se está volviendo muy pesado Ok Bueno En el español pesado Es este como... Eh... Fastidioso Nuestro recién invitado llegó Habrá unas cosas que quisieras abrir Únete al grupo Eh... Como que falta alguien, ¿no? Bueno, déjenme ver si aclaro las ideas Todos ustedes están atrapados en la casa por algún tipo de inteligencia invisible Correcto Y no pueden salir No Tan pronto entre también quede atrapado O sea, tan pronto entre alguien también quedará atrapado ¿Por qué? ¿Por qué alguien quiere mantener prisioneros en este lugar? Tal vez se siente solo No Si quisiera compañía ellos se hubieran mostrado Eh... Quizás lo hicieron Tal vez... Eh... Nomás nosotros esté detrás Uno de nosotros esté detrás de todo esto No seas tonto Porque ninguno de nosotros querría atrapar a un montón de gente Y... Y... Pretender demostrar que no lo hizo No lo sé No hablo... Conchiflados No tenemos que pelearnos entre nosotros Ante la paranoia y la sospecha deberíamos estar más unidos Sugiero a partir de ahora nos consideremos todos inocentes Estoy de acuerdo en eso Hmm... Nosotros cinco incluyendo a AJ De todos modos, ¿dónde está él? No pude encontrarlo en ninguna parte Lo vi después de entrar a la casa pero salió huyendo Bien, es extraño Escucha, Trilby Eh... Trabajamos como un equipo en esta casa y así como ha sido desde que comenzó todo Por lo tanto, todos tenemos que compartir información Sin secretos Así que, ¿por qué viniste a esta casa? Eh... Ay, fuck Que no alcanzo a leerle el maldito Bueno, yo he venido aquí para formar parte de una gran... Formar parte de un gran... Ok ¿Hay algo que tú sepas de la casa que nos puede ayudar? Dudo que sepa más que cualquiera de ustedes Todo lo que sé es que el último heredero acaba de morir Y se supone que la casa debería estar vacía Hmm... Bueno, supongo que no es de mucha ayuda Pero... Carnal, en serio no veo el texto del vato Bueno, todavía tengo del todo claro algunas cosas ¿Puedo hacerle algunas preguntas? Claro Pregunta a cualquiera de nosotros lo que quieras Ok, manitos Pues vamos a dejar la entrevista ¿Alguien más escuchó eso? Vamos a dejar la entrevista para el próximo episodio, manitos Así que no se preocupen Nos estaremos viendo el día de mañana Para ver el segundo episodio de Five Days of Strangers Aquí la cosa es que los días no duran tan poco Como para poderlos hacer todos un día en un directo En un directo, en un video más bien Así que mientras disfrutamos de los ruidos de la casa Vamos a dejarlo por aquí El día de mañana, literalmente mañana Veremos la entrevista y veremos si damos paso al día número 2 Así que bueno, manitos Muchas gracias por haber visto Espero que se le hayan pasado muy bien Espero que esta sorpresa haya sido de su agrado Y de verdad, manitos Muchísimas, muchísimas gracias por estos 8 años apoyando el canal De verdad, se los agradezco muchísimo de todo corazón Y pues, ¿qué más mejor que seguir disfrutando de muchas historias Como esta que estamos empezando? Hay otra sorpresa que está esperando, manitos Pero esta llegará un poco tarde Pero yo estoy muy seguro que lo van a disfrutar Así que, manitos Muchas gracias por ver Espero que les haya gustado Si hayan entretenido Ya saben que si les gustó Ayúdenme con una manita arriba Y si les ha gustado todo lo que me ha visto en el canal Por favor, suscríbanse Que tienen más cositas buenísimas Acá abajo en la descripción Les dejo mis redes sociales Mi canal de Twitch Y obviamente un video misterioso Y manitos Para el próximo episodio Como ya habrán visto Vamos a entrevistar a los huéspedes de esta casa Veremos qué es lo que suena en la casa Y vamos a ver si le damos paso al día número 2 Así que nada, manitos Muchas gracias por ver Y nos vemos a la próxima Cuídense mucho que yo los quiero Adiós I hear voices in my head I hear voices in my head I hear voices in my head